Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar la historia de Amanda pero en Roblox Vamos a ver si este juego logra explicar que pasa con Amanda y que pasa con Wally Así que chicos, vamos a esperar a que inicie esta partida Ahí está la casa de Amanda y también están los juegos, a ver, que pasa aquí Hey chicos, bienvenidos a la casa de Amanda O bueno, a la casa de él seguramente Vamos, exploren los alrededores y a ver si encuentran algo Ok compañero, a ver, a ver, a ver, supuestamente estamos en la casa de Amanda Y aquí pues hay un cuadro de Van Gogh muy bonito pero no encuentro nada más extraño que eso Bueno igual también nos dieron solamente 20 segundos para explorar Vean el cuadro, está muy guapo Tengo una idea, dice Jake Vamos a jugar en los juegos, ok, entonces vamos afuera compañero Vamos chicos, ok compañero, vamos yo te sigo Ah vean eso, hay un nook también aquí Vamos a jugar, aunque no me siento muy cómodo aquí porque ya jugamos el juego original Y la verdad es que esta zona pues es un poquito perturbadora también Hey, 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 yo también quiero patear pelota A ver, déjame ver y... Ahí está, este es el arco, sí chicos, es el arco Ahí está, patea a Jake y ahí está, marqué un gol por lo menos Amigo, esta parece ser la casa de Tolkien, ven Hey niños, es momento de la cena Estamos listos, así que vamos a ir chicos a la cena que yo ni he enterado que había una mamá aquí adentro Ahí está la mamá de Jake Es momento de pizza, ok, nos van a dar de comer pizza entonces Ay, uy, tremenda pizza de pepperoni que nos acaban de servir A ver compañero, por favor, no te sientes ahí, por favor Por seguridad no lo voy a comer porque siento que va a pasar algo y así que vamos a tener que regenerar vida después Esta pizza está demasiado buena Ok niños, creo que es momento de ir a la cama, dice la mamá de Jake No mamá, mis amigos están tranquilos Bueno, creo que aún no estamos cansados, deberíamos estar un poquito más despiertos ¿Podríamos por favor ver las aventuras de Amanda? Ok, van a poder verlo solamente por 30 minutos Ok, ok, ok Luego se van a ir a la cama Tenemos que ver las aventuras de Amanda Oh, aquí se viene lo bueno Sí, gracias mamá Ok chicos, así que llegó momento de estar en el sillón Y pues esperar a que prendan el televisor para ver las aventuras de Amanda Ah, esperen aún no porque tenemos que buscar el episodio número 1 Bueno, yo como ya jugué al juego original, yo intuyo Ya lo encontró Yo pensé que... ¿A qué? Pero estaba acá Yo pensé que iba a estar en el ático o algo así Ahí está, ok Acabamos de poner la cinta de Amanda que era muy grande Pero salgan de ahí ¿Qué pasa? Ah, vean eso, ahí está Amanda y ahí está Wally también Hola a todos, soy Amanda Necesitamos encontrar vegetales para la abuela Bueno, ya sabemos que la abuela sí es vegetariana, así que eso está bien Yo creo que a la abuela no le gustan los vegetales ¿Qué? No está mal probar cosas nuevas, dice Amanda Chicos, podrían encontrar la tienda Bueno, la tienda está atrás tuyo ¿Dónde estamos? Ok, vamos con cuidado porque si nos atropellan, pues obviamente no la contamos luego Así que avanzamos con cuidado compañeros Vengan por aquí, cuidado Jax, avanza, avanza, avanza Ahí está Genial, ahora vamos a encontrar vegetales para la abuela Me parece raro porque Amanda en el juego original los obliga a ir a comprar carne Pero ahora estamos comprando vegetales, ok Aquí tenemos zanahoria, por aquí no hay nada ¿Dónde más encontramos cositas? Por aquí hay más zanahoria, ahí está Aquí hay otra Bueno, creo que los compañeros están ciegos porque no lo ven, no ven nada Tenemos que darle a este compañero que sería como que el cajero A ver, a ver, a ver Tenemos seis vegetales pero faltan dos más Nos falta un vegetal más que está aquí Está aquí, ya está, ahora sí Genial, encontraron todos los vegetales, dice Amanda Vamos a darle los vegetales a la abuela A ver, entonces tenemos que cruzar la calle No, ya no Ah, eso fue el episodio número uno Jake, así que llegó momento de poner el episodio número dos Ya está, aquí los compañeros son demasiado rápidos De hecho la compañera Pelotocino lo encontró súper rápido Y ahí está Entramos al capítulo número dos de Amanda Ahí está el pequeño Wally Ay no Tienes que salir de aquí y se corta la transmisión Hola chicos, es Amanda Amanda ya no me inspira nada de confianza Amanda Hoy vamos a darle carne a la abuela Aquí es el momento donde desaparece Wally ¿Pueden encontrar la tienda de carne? Bueno, creo que en este capítulo va a desaparecer Wally Así que hay que prepararnos para ese dolor Vamos a ir a la zona de la carne No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Vamos a la zona de la carne para obviamente comprarlo para la abuela Aunque ya sabemos que la abuela es vegetariana Realmente me siento más presionado con esto Porque si me choca un carro yo ya no la cuento Ahí está Vamos a la carnicería A todo esto quiero ver al carnicero porque el carnicero del juego original era muy extraño De hecho aquí también se ve bastante extraño Hey carnicero ¿Puedes decirle al carnicero que queremos? Creo que queremos carne Yo por el momento voy a hacerle caso a Amanda Porque no quiero que me haga nada Así que vamos a coger la carne Queremos carne, dice la compañera Pues sí, queremos carne La carne sale en un momento Compañero Sal de ahí porque te van a machetear y no queremos ver eso Niños, es momento de ir a la cama Ok, bueno Pero los capítulos fueron bastante entretenidos de Amanda Aunque esperen Tenemos que encontrar el capítulo número 3 Dice la mamá de Jake Ok chicos, esto ya me parece extraño De hecho Jake ya lo encontró Yo pensé que nos iba a mandar a dormir Pero tenemos tiempo para ver el capítulo número 3 de Amanda Ahora sí se viene lo interesante Ahí está, entramos al mundo de Amanda de nuevo Hola a todos Ahí está chicos Qué mal rollo que te da ver a Amanda así Bienvenidos al tercer episodio Wully por el momento pues está tranquilo Amanda sí es la que da muy mala espina Chicos, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Wully dice que corramos Ella es malvada De hecho sí le creo bastante a Wully ¿Por qué le dijiste eso a ellos? ¿Con qué? Muy bien Amanda Así algún día me alcanzarás Amanda se acaba de buggear chicos Ok, vámonos de aquí porque Al momento que Amanda se pare Pues obviamente no vamos a tener cositas buenas con eso Así que vámonos de aquí ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora? Amigos, por aquí No sé, ¿por dónde vamos? Ok, cuidado porque Amanda tiene intenciones de hacernos cositas Así que mejor nos vamos Pero chicos, la gran pregunta es ¿A dónde vamos? ¿Dónde tenemos que ir? No entiendo ¿Tenemos que simplemente sobrevivir a Amanda? Eh, aquí hay algo Pero no es nada ¿Qué hacemos entonces? Ahí está, se fue ¿Dónde se fue Amanda? Chicos, vengan rápido aquí ¿Dónde está Wully? Ok, Wully nos va a ayudar Hola Wully, ¿qué pasa? Debería de ser seguro aquí Está bien Wully Te haremos caso y entraremos A ver chicos, tenemos que entrar aquí porque Wully pues nos quiere ayudar ¿Dónde estamos ahora? Uh, Jake también está aquí Eh, ¿dónde estamos? Dice Jake No estoy seguro Pero lo que sí estoy seguro Es que no voy a volver Dice el compañero Vámonos de aquí Lo que más aterra de esto Es que estamos entrando a un sótano Y obviamente eso es sinónimo de Ay, no sé qué pasará Pero yo no voy a decir nada A partir de ahora Que fluya simplemente Que pase lo que tenga que pasar No estoy seguro de esto Dice la compañera Lleva un bate Así podremos salvarnos A nosotros mismos Ok, podemos protegernos Con los bates Ahí está Parece que estamos en una cueva Pues sí, parece mucho una cueva Así que será mejor que entremos ¡Miren cómo me veo yo! Podría ser que sea una salida Bueno, sí puede ser una salida, Jax Vamos entonces Ok, tenemos que avanzar Tenemos que entrar Porque parece ser Que esta es una salida Todo bien, chicos Estamos aquí en la cueva Parece que hay dos caminos ¿Cuál tomamos? Ay, no Vamos a la derecha Según la compañera Así que vamos a hacerle caso Tengan cuidado Porque una de estas puertas Abre una trampa Así que chicos Vamos a ir por aquí Entonces Ahí está Ok, por roberos La compañera no mentía Así que estamos a salvo Por el momento Oh, genial Un obi Ay, tenemos que pasar En este obi Que se ve Bueno, se ve fácil Pero yo no me confío Porque yo cuando me confío Pierdo Así que no me voy a confiar Vamos con cuidado Porque ya sabemos Que cuando el Jax Pues se confía El Jax luego pierde Y no queremos Que el Jax pierda Obviamente Ok, chicos Cuidado Porque a la mínima Que nos caemos Vamos a tocar No, compañero A la mínima Que nos caemos Vamos a tocar La rica lava Y no quer Cuidado Cuidado Ok Creo que aquí Han caído varios Cosa que Me lo esperaba Pero tenemos que aguantar Simplemente Buen trabajo Dice Jake Afortunadamente Esta es la salida Así que vamos ¿Estás seguro? Bueno Te haremos caso Así que vamos Simplemente Jake O no ¿Dónde están, chicos? Estoy pensando ¿A dónde se han ido? Quiero que se queden Aquí por siempre Dice esa Amanda gigante Con lo cuidado, Jax Con los ojos blancos Vamos, Amanda Déjanos irnos a casa Por favor Dice Jake ¿Por qué quieren irse a casa? Quédense aquí Ay no Ay no Ay no Ay no Los haré quedarse aquí Para siempre No, Amanda Ok, chicos Tenemos que sobrevivir Toma esto Pero ¿Qué pasó? Me dijo que toma esto Ay no No, 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 no Cuidado 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 compañero Cuidado Ok, chicos Comienza la batalla No, no Sube aquí Sube aquí Sube aquí Ok, aquí Aquí, aquí Ok, chicos Estamos a salvo Porque esa lava Iba a comernos Cuando la plataforma Sube Es Corre, corre Ok Cuando la plataforma No, compañero No, no Otra vez Por aquí Por aquí Por aquí Chicos Venga por aquí Ahí está Ok Cuando la plataforma Sube Es porque la lava También va a subir Así que tenemos que tener Bastante Pero bastante Cuidado De hecho Yo me voy a mover por aquí Para ayudar a esta compañera Que está solita Chicos Va a ser lo mejor Cuidado Compañera Cuidado ¿Por qué Amanda Tira rayos lásers? Ok Compañera Tenemos que destruir esto Para obviamente escapar de aquí Ahí está Ahí está Ahí está Igual Tengo que estar muy atento Con las trapas Que en cualquier momento Aparecen Ok No, no, no Toma 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 Ahí está Ok Vamos a por la siguiente trampa Chicos Tenemos que destruir en total Unas cuatro trampas Más o menos A ver, a ver, a ver Esto se pone un poco complicado Pero igual se puede hacer No, cuidado 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 Los rayos son los más complicados De esquivar Ahí está Creo que Si hubiéramos sido más personas Esto lo haríamos un poquito más fácil Pero bueno No importa Con los que somos ahora mismo Basta Basta y sobra Ahí está Muy bien esquivado Jex Ahora sí chicos Tenemos que destruir esto Dale con todo Compañera Dale con todo Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede Ahí está Falta poco Y listo Ok Ahora sí No, 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 no Por aquí Está aquí Compañera No Compañera Ok Se salvó Uf Pensé que no la contaba la compañera Ok chicos ¿Qué pasa con Amanda? ¿Qué pasa con Amanda? Ok Tenemos que No, 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 no Compañera Sálvate por favor Compañera No chicos No la cuenta No la cuenta No la cuenta No la cuenta Si la cuenta Si la cuenta Ahí está Se salvaron por el momento Tenemos que destruir este Este es el último que falta Básicamente Así que no Acaba de caer una más A ver, a ver Falta muy poco para eso Así que denle con todo Compañeros Denle con todo Cuidado, cuidado con eso Ay, no, no, no Va a estar complicado hacer esto Dale, 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 dale Ahí está Ok, con cuidado Cuidado con el rayo No, 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 no Compañera Dios Hemos perdido a varios amigos aquí Ahora sí Dale, ahí está No, no, no Cuidado Ahora sí chicos Dos golpes más Dos golpes Ya está Ya está, ya está No Acaba de caer otra compañera Ok, Jake Estamos a salvo contigo Creo yo Ya está chicos Ya está Esto ya terminó, ¿cierto? Amanda, ya está Ahí está, acabó por fin No Dice No La cara de Amanda Se ve muy rara Lo siento Dice Amanda Tranquila, Amanda Yo sé que no querías hacer eso Pero Ahí está Wally Ey, ahí están amigos Hola Wally ¿Qué pasa compañero? Creo que los he perdido Bueno Si nos has perdido un poco el camino Wally De todas formas Conozco un lugar para escapar de aquí Una salida ¿Me piensan creer? Creo que Ahora Estamos dudando un poco de Wally Vamos a creerle Vamos a creer a Wally Que realmente nos quiere ayudar Chicos Yo sí creo en Wally Buena elección Dice Wally Esa carita feliz No me gusta Esa cara es muy como que Confusa Parece de felicidad Pero de maldad a la vez Vamos chicos Vamos a escapar de Amanda No se preocupen Esto no va a doler ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Wally Quería ser nuestro amigo ¿O no? Porque nos dijo que no iba a doler Creo que Es el final bueno, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Chicos Es la hora de la cama Ok, vamos a dormir entonces Estamos de vuelta a casa Ok, Wally sí nos salvó al final Estamos de vuelta Mi cuerpo ¿Cómo se ve? No sé si seremos capaces de dormir después de esto Pero ahí está Conseguimos el final bueno El good ending Al final chicos Creer en Wally Pues trajo buenos resultados Y nos dejó escapar Aunque en un inicio Yo dudé bastante Por la forma En cómo se expresó Wally Pero bueno Ahí está Nos salvó Y estamos felices con eso Realmente la historia estuvo bastante interesante Así que Me gustó Me gustó Así que nada chicos Recuerden apoyar a este video Dejando su like Comentando y suscribiros Recuerden seguirme por Instagram Que estoy activo por ahí No se olviden De activar la campanita de YouTube Para que siempre que subo un video Pues les notifique Sin nada más que decir Yo soy Jix Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!